Los pasillitos de corta esperanza Y se ensancha el corazón Así los trapos se van enroscando Buscando el nuevo gol De un mismo cielo con ojos de alambre Que vuelve a acercar Así las voces de plomo se hacen con sangre En el altar dicen que las sombras Son oscuras por la luz Que faltan los dientes Que sobran serpientes Esperando la cruz Y el pegamento Que va despegando todita La razón de una balanza Que mira tapada y duerme sin pudor Las calaveras se hacen banderas Después de naufragar Y el firmamento Que rompe el silencio Y vuelve a tronar Dicen que las sombras Son oscuras por la luz Que faltan los dientes Que sobran serpientes Esperando la cruz Es el mostrador Se escucha gritar Se escucha callar Se escucha ladrar Se escucha llorar 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 Es el mostrador Es el mostrador El de Dios El que se va a ensuciar En la hora del tren, que no le teme a los duro del mar Donde se asusta el sol y arriba encostando las moscas En puertas mudas que en su rendija calmaba mi mar Te escucha gritar, te escucha callar Te escucha llorar, te escucha llorar Te escucha gritar, te escucha llorar Te escucha tirar, te escucha